Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué es nuestra seña de identidad, verdad, Leo? Bueno, aquí en este Onda Barricada, en un Onda Barricada un tanto especial, porque este Onda Barricada va a iniciar una nueva apuesta que hacemos desde aquí, desde la emisora, por abordar temas que vemos que son muy interesantes y que nos llevaría a dedicarle bastante tiempo. Así que optamos por hacer una serie de programas sobre, en este caso, el ferrocarril. Un mundo para muchos desconocido, que tras él se esconde mucha de la riqueza de la que se maneja en el Estado español, mucho del mundo público del que tenemos aquí, de esa defensa de lo público de la que desde CGT hacemos gala. Y bueno, aquí estamos con Leo, una honda reña de pro. Muy buenas, Leo, ¿qué tal? Hola, Diego, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Una preguntita, ¿tú de ferrocarril entiendes mucho a nivel técnico? Nada. Nada, ¿no? Más bien, eres usuaria cuando te dejan y te paran los trenes, ¿no? Exacto, cuando llegas a los sitios que lo tengo muy difícil, la verdad es que tengo que cojar mucho el coche. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener a Ferrandis, un ferroviario desde hace muchísimo tiempo, defensor del ferrocarril a ultranza, que como comunicador, yo que lo conozco, hemos coincidido ya en varias veces, puedo decir que es de los mejores comunicadores, no como yo, que me atracanto, de los mejores comunicadores que existen en temas ferroviarios. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa con este buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo Ferrandis? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que lo veáis y lo escuchéis. Pues nada, estoy muy bien, aquí encantado de estar con vosotras. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto de la defensa del ferrocarril, liado defendiendo este método público, este medio público de transporte? Bueno, el ferroviario llevo 35 años en la defensa del ferrocarril como tal y sobre todo dentro de la CGT y dentro de la coordinadora de la defensa del ferrocarril de la CGT, pues desde 1990, prácticamente 30 años. O sea, que algo sabe. O sea, que Leo, vamos a poner orejas porque vamos a aprender un montón. Yo te haría ya, iniciando con esto para no darles más vueltas, yo te haría una primera pregunta que creo que es fundamental para que se entienda los motivos por los que el ferrocarril es tan importante. Y es el ferrocarril dentro de esa apuesta por el futuro social y medioambientalmente sostenible. ¿Qué me puedes decir sobre este futuro? ¿Hay futuro o no hay futuro? Bueno, evidentemente que hay futuro. Desde todos los organismos están apostando por el ferrocarril, al menos con la boca pequeña. Lo que pasa es que las políticas prácticamente van al contrario, van a perjudicar al ferrocarril, sobre todo al ferrocarril convencional. Desde mi punto de vista creo que para entender el presente y el futuro del ferrocarril tendríamos que retrotraernos, al menos a los años 80, y saber por qué hemos llegado a esta situación. El ferrocarril era un medio de transporte que en principio estaba bastante obsoleto. En los años 80 no se habían renovado las líneas, no se habían renovado los trenes, y hay una apuesta por esa renovación. Paradójicamente, la respuesta es cerrar 2.200 kilómetros de líneas ferroviarias y dejar 1.000 más solamente para mercancías. Eso supuso cerrar una parte del Corredón Mediterráneo, la Vía de la Plata y muchísimas líneas que comunicaban, sobre todo, territorios rurales y de la España central. Después de aquello, y esa apuesta por la modernización, se apuesta en los años 90 de una manera decidida por el tren de alta velocidad. El AVE que conocemos actualmente y el que han llevado por bandera los diferentes gobiernos de estos últimos 25-30 años. La apuesta por el AVE, evidentemente, significa dejar sin recursos al ferrocarril convencional. Por dar unos datos muy ilustrativos, diremos que el AVE se ha llevado, en términos generales, el 71% de las inversiones que se han hecho en ferrocarril. Los últimos años, en el año 2019, por ejemplo, fue más del 80% para el tren de alta velocidad y solamente el 20% para el ferrocarril convencional. De ese 20%, la mitad, el 50%, nunca se llevó a cabo en cuanto a inversiones. Por tanto, tenemos que el ferrocarril convencional se ha llevado más del 80% de las inversiones en los últimos años y el ferrocarril convencional menos del 10%. Si tenemos en cuenta los usuarios y usuarias, los casi 600 millones de usuarios y usuarias que hay al año en el ferrocarril, tenemos que solo 26 millones de viajes van a la alta velocidad y que el resto van a parar ya al ferrocarril convencional, sobre todo cercanías y regionales. Tenemos el 3,8% a la alta velocidad y solamente el 3,8% de los usuarios y usuarias a la alta velocidad y el 96% al ferrocarril convencional. Aquí tenemos una regla de tres inversa y perversa y, por tanto, demuestra que hay una apuesta decidida hacia el tren de alta velocidad. Lo que reclamamos desde la plataforma de defensa del ferrocarril, desde los grupos ecologistas, movimientos sociales y la mayoría de las personas coherentes, es un debate social que nos permita decidir cuál es el futuro que queremos para el ferrocarril. Si queremos una apuesta y seguir apostando por un tren elitista devorador de recursos como el AVE o queremos un ferrocarril convencional que dé servicio a todos y a todas, a la mayoría de la sociedad y que es mucho más beneficioso social, económica y medioambientalmente. Por tanto, nosotros lo tenemos muy claro. Lo que pedimos es el debate que se nos resultó en los años 80 y 90 y queremos reeditar aquel debate que nos resultaron para, evidentemente, ganarlo y hacer una apuesta de futuro. Para hacer una apuesta de futuro luego hablaremos también, pero creemos que es muy necesario una moratoria de las líneas de alta velocidad, de cualquier inversión de alta velocidad y, además, pedir cuentas, hacer una reestructuración de las nuevas líneas de las que ya están en marcha en este momento y creemos que hay que reconvertirlas a unas líneas mucho más sociales que puedan circular las mercancías y que, evidentemente, al menos tengan estaciones comarcales y que puedan dar mucho más servicio que la actual a la ciudadanía. Recordemos que la alta velocidad lo único que hace es potenciar las grandes ciudades y significa potenciar también un modo de vida del que nosotros estamos en contra. Un modo de vida que hacinan las personas en las ciudades insalubres y que, además, deja espacios muy grandes de la España central, de la España rural, vaciada. Como antes decíamos, es una apuesta de futuro y no vamos a quedarnos aquí. Primero, porque tenemos derecho todos y todas a utilizar el ferrocarril y, en segundo lugar, porque creemos que el futuro será sostenible o no será. Perfecto. Ya has visto una serie de datos que desconocías, ¿eh, Leo? Te lo dije. La verdad que es muy curioso todo lo que nos cuenta. Yo, la verdad, que como usuaria, sí me hago preguntas y pienso, a mí como usuaria, ¿qué me afecta el tener aves frente al ferrocarril convencional que teníamos de siempre? ¿Me afecta en algo? ¿Qué está pasando? ¿En qué me influye a mí como usuaria del tren? Sí, es muy buena pregunta, evidentemente, porque las personas, o utilizas el tren o, además, incluso utilizando el tren, piensas que el ave es un objetivo y que, prácticamente, todo el mundo tenemos que aspirar a tener un ave cerca para poder utilizarlo. Si tenemos los datos de utilización, evidentemente, nos damos cuenta que eso no es así, pero si, además, nos damos cuenta de lo que nos hemos gastado en los últimos años, 60.000 millones de euros en trenes de alta velocidad que van prácticamente vacíos y que no lo utiliza la mayoría de la sociedad. Esos 60.000 millones de euros, los 300.000 millones de euros que estamos todavía a tiempo de ahorrarnos, no lo podríamos gastar, evidentemente, en un ferrocarril mucho más consecuente con las personas, pero nos lo podríamos gastar en sanidad, nos lo podríamos gastar en educación, nos lo podríamos gastar en cultura y en tantísimas y tantísimas cosas. Podríamos desviar todos esos fondos que estamos dilapidando en el tren de alta velocidad, insisto, que utiliza muy poca gente, y lo podríamos invertir de una manera mucho más coherente y más optimizada en otras partidas. Pero si lo hiciéramos en el ferrocarril convencional, tendríamos en este momento el mejor ferrocarril de Europa y prácticamente del mundo. Podríamos haber hecho con una cuarta parte de esa inversión todas las líneas del Estado español, los 10.500 kilómetros de líneas del Estado español, en vías dobles electrificadas a 220 kilómetros por hora. Recordemos que el AVE va a 300 kilómetros por hora, pero que eso significa casi cuadriplicar el consumo y eso evidentemente nos supone también depender de la energía nuclear y depender de un futuro que no queremos. Por tanto, creemos que la apuesta del ferrocarril no es solamente medioambiental, como estamos diciendo, sino que también es una apuesta social, puesto que daría servicio a la mayoría de las comarcas, pero además es una apuesta económica mucho más sostenible. Una línea de alta velocidad cuesta entre 20 y 50 millones de euros. Con un kilómetro hubiésemos pagado los recortes que hubo en 2013 en cuanto a las obligaciones de servicio público. Se suprimieron ese año 2013 40.000 trenes regionales. De esos 40.000 trenes regionales, se ahorraron prácticamente 51 millones de euros en tres años, a 17 millones de euros por año. Si tenemos en cuenta lo que vale un kilómetro de líneas de alta velocidad, solamente con dos kilómetros de líneas de alta velocidad nos hubiésemos ahorrado todos esos recortes. Haber dejado a dos millones de personas sin servicio. Haber dejado 172 estaciones sin parada. Haber dejado 165 más con una sola parada al día, lo que suponía la muerte al final de esas estaciones y de las personas que lo utilizaban. Por tanto, entendemos que la alta velocidad es una buena herramienta para el gobierno para izar banderas de marca España y demás, pero si lo trasladamos de una manera efectiva a la ciudadanía, no sirve para nada. Es más, lo que está haciendo es condicionando el tren que utilizamos todos los días. Bueno, yo evidentemente, yo como usuario, te he cortado, Diego. No, no. Es que me ha parecido curioso porque ha dado un dato en cuanto al AVE económico, en cuanto a la inversión que puede hacer el gobierno, pero claro, yo que voy y me quiero montar en el AVE y resulta que estoy pagando casi el doble por el mismo trayecto, solamente tendría que hacer una escalada y me gastaría la mitad si cojo un tren convencional. Sí, mira, hay paradojas. Hay paradojas, por ejemplo, en cuanto el AVE puede estar subvencionado y el gobierno puede poner tarifas muy bajas. Ahora se ha hecho muy famoso en los últimos días que van a poner 10.000 billetes de AVE a un euro, pero antes ha habido ofertas de 20 euros, 25 euros y demás. Es paradójico, por ejemplo, que puedas ir de Valencia a Madrid con oferta en un AVE por 25 euros y que te cueste 28 euros ir con el ferrocarril convencional, con el tren convencional que va a 60 kilómetros por hora entre Valencia y Cuenca, que tarda 7 horas y 58 minutos entre Valencia y Madrid y que el AVE tarda una hora y 42 minutos. Por tanto, tenemos una apuesta, decía, por el Estado, pero que además nos están engañando, puesto que aunque nosotros paguemos 25 euros o paguemos 50 euros o paguemos los 78 euros, que son los que cuesta un billete ordinario, el resto lo estamos pagando entre todos y entre todas. Entre Valencia y Madrid, el billete, teniendo en cuenta la explotación de la línea, teniendo en cuenta la energía consumida, los cánones a DIF y además una amortización de los 12.000 millones de euros que costó esta línea, cada billete de los 16.000 diarios que se ponen a la disposición de los usuarios costaría más de 300 euros por billete. Nosotros estamos pagando lo que estemos pagando, 25, 50 o 78, pero el resto lo estamos pagando entre todos y entre todas. Es un saco sin fondo que evidentemente nos está condicionando el futuro. Porque ya no es solamente en la construcción de las líneas que nos hemos gastado 8 o 60.000 millones de euros, es que cada año vamos a pagar 1.500 euros solamente en el mantenimiento. Un kilómetro de línea de alta velocidad cuesta 200.000 euros al año de mantenimiento. Por tanto, estamos hipotecando el 0,4% del PIB de todos los años en el mantenimiento. Cuando estén todas las líneas construidas, será más del 1,5% del PIB. Imaginaros, ahora estamos hablando de subir en investigación para que nos gastemos el 2%. Cuando nos estamos gastando el 1,5% en el mantenimiento de líneas de alta velocidad que transportan solamente al 3,8% de los usuarios y usuarias. Si tenemos en cuenta el total de la población, es un porcentaje irrisorio. O sea, nos estamos gastando muchísimo dinero en algo que no produce ningún beneficio a la mayoría de la sociedad. Fíjate, yo tengo puesta esta camiseta, esta camiseta la quiero que se vea aquí, y pone PETA, ¿vale? La plataforma del tren rural de Andalucía, que tiene que ver mucho con esto que estás diciendo, que es que desde esta plataforma, que es lo que está defendiendo una cosa muy simple, y es que el tren pare en todas las estaciones. Algo que, como estamos viendo, por la capacidad técnica de los trenes, si los queremos a 300, no podemos hacerlo para cada 20 kilómetros. O sea, que son trenes solo hechos para unos cuantos, para las grandes ciudades, dicho por el propio Adif en sus informes, y un tren que nos cuesta mucho más caro. Y a todo esto, y aprovechando que hoy es día 12 de noviembre, así que ya saben ustedes cuándo lo hemos grabado, a mí me resulta curioso ver una noticia que hoy se ha producido una reunión empresarial de los grandes empresarios para pedir que nos gastemos mucho más dinero en el corredor mediterráneo. Un corredor que nos lo venden como la gran panacea, igual que nos están vendiendo todos esos corredores, que aquí se habla de los corredores, los corredores, los corredores, pero es que la gente no sabe lo que son los corredores, esos corredores que van a llenar y que parece que van a ser la solución y que van a parar en todos los trenes y que ya no se habla de mallas ferroviarias, se habla de corredores ferroviarios. Entonces, de una manera sencilla, ¿qué es lo que tendríamos que decir? ¿Cómo definiríamos esto de los corredores, la situación de los corredores? Y en especial, y ya que el más conocido, que parece que va a ser el que lleve la voz cantante, va a ser el corredor del Mediterráneo, tú que eres de ahí, de cerca del Mediterráneo, de la propia Valencia, por donde va a ser uno de los núcleos por donde pase ese corredor mediterráneo, ¿qué tienes que decirnos sobre el corredor mediterráneo y sobre el resto de corredores? Bueno, aquí han utilizado la misma estrategia que utilizaron con el tren de alta velocidad. Venderlo como una marca, ponerlo en todos los medios de comunicación, en boca de todo el mundo, hacer lobbies empresariales para apoyar este corredor mediterráneo y gastar muchísimo dinero en este corredor mediterráneo. En principio, de una respuesta muy sencilla, es que el único beneficio que vamos a sacar del corredor mediterráneo son las grandes empresas de construcción que van a sacar mucha tajada en este corredor mediterráneo. Después, podemos entrar en muchísimos detalles. Por ejemplo, el corredor mediterráneo ya estaba en 1965 porque unía Almería con la frontera francesa y, evidentemente, desde Algeciras a Almería también había corredor. Por tanto, el corredor mediterráneo no es un invento de ahora, el corredor mediterráneo ha existido toda la vida. O sea, hace 30 años había más de 50 trenes de cítricos todos los días por el corredor mediterráneo. Hoy, con todas las inversiones que hemos hecho en el corredor mediterráneo, ni una sola naranja va en tren por el corredor mediterráneo. Cuando hablamos también del corredor mediterráneo o de otros corredores, estamos diciendo de apostar por una parte de la red ferroviaria, pero, evidentemente, igual que ha pasado con el AVE, apostar por una parte de ellas es dejar de invertir en otras y, por tanto, es una discriminación negativa puesto que estamos apostando por unas zonas de España o por unas líneas en detrimento de otras. Esto queda clarísimo, por ejemplo, en el corredor mediterráneo, pero lo que queremos es desmentir también que no crea riqueza el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo no es para que los cítricos de Valencia o las verduras de Almería o de cualquiera de las zonas por donde pasa el corredor mediterráneo las pueda sacar. La prueba es que no hay terminales para cargar esas mercancías para que puedan salir del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo es para que vengan productos de China, que vengan productos del norte de Europa, que vengan productos de África y que puedan pasar por aquí con garantías y rapidez. Si apostamos un poco más allá y desganaramos en qué se está convirtiendo el corredor mediterráneo, están hablando de que las mercancías tienen que salir rapidísimas, los coches de Ford, los puertos del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Esto es totalmente falso, puesto que muchos tramos que se están construyendo del corredor mediterráneo no pueden pasar las mercancías. Las mercancías van a pasar por las mismas líneas convencionales que están pasando hasta ahora. El corredor mediterráneo es un ave camuflado. Como saben que hay un movimiento en contra del ave ya, ya no solamente desde los movimientos sociales, desde los sindicatos alternativos como CGT o desde los grupos ecologistas, se han dado cuenta que la propia AIREF, que no tiene nada de anarquista, evidentemente, ni de revolucionaria, un organismo del propio Estado, ha dicho que ha sido un despilfarro los últimos 30 años de apuesta de alta velocidad. Por tanto, ahora cambian y nos dicen que el corredor mediterráneo es necesario para las mercancías. Es totalmente falso, como digo, puesto que es un ave camuflado. Por el corredor mediterráneo sí va a poder pasar la alta velocidad, pero no van a poder pasar las mercancías, al menos en toda su extensión. Además, están haciendo chapuzas que están condicionando al ferrocarril convencional, como entre Valencia y Castellón, por ejemplo, que han hecho un tercer carril que condicionó las cercanías porque se suprimió el 65% del servicio. Que además, el 55% de los viajeros y viajeras se perdieron y que el 47,5% ya nunca volvió a coger el tren. Por tanto, hemos pasado de 24,5 millones de usuarios y usuarias a 14,5 millones en la última década. Y así, esto se podría trasladar prácticamente a todos los corredores. Además, estamos apostando por corredores como el Atlántico o Mediterráneo, el Corredor Central o el Corredor Atlántico. Corredores que básicamente ya están hechos y lo que están haciendo es remodelando una parte de las líneas para que puedan llevar trenes de velocidad alta. Esos trenes de velocidad alta son unos aves camuflados también. Por ejemplo, si no es más lejos, entre Teruel y Valencia hay tres trenes al día desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo entré en la red como ferroviario había más de 40 trenes diarios. Hoy en día hace falta construir un corredor paralelo el Atlántico Mediterráneo, un corredor que va a ir el 41% de estos tramos entre túneles y viaductos, que va a costar 10.000 millones de euros y que prácticamente lo que va a hacer es condenar a las comarcas por donde pasa al fracaso, puesto que no va a parar esos trenes en estas comarcas. Por tanto, y es paradójico además que la propia ciudad de Teruel esté pidiendo el corredor Atlántico Mediterráneo sin saber las consecuencias que va a tener en su propia ciudad pero sobre todo en las comarcas por las que pasa. Por tanto, insisto, es una propaganda que están haciendo desde los lobbies empresariales, sobre todo el del corredor Mediterráneo, Ferromed, y también desde el propio Estado para vendernos una panacea que no es tal. Cuando hablamos de corredor ¿hablamos de línea en concreto o algo que yo pueda entender cuando habláis de corredores en general? ¿A qué se refiere la palabra corredores? Sí, bueno, en principio corredores hay una red ferroviaria, una red que es prácticamente radial pero que en algunos casos se comporta como una malla. Esta malla está distribuida en este momento en corredores que se le han dado más importancia. El corredor Mediterráneo iría desde Algeciras a Almería pasando por Murcia y Valencia Tarragona-Barcelona hasta la frontera francesa. El corredor Atlántico por ejemplo uniría todo el Cantábrico desde Galicia hasta la frontera de Endaya. El corredor central iría también desde Algeciras a Madrid hacia el norte de España. El corredor Atlántico Mediterráneo iría desde Cantabria hasta Valencia. Estos grandes corredores que se quieren apostar por ellos evidentemente como decíamos anteriormente lo que hace es condenar a otras partes de la península a otras partes del Estado español a prácticamente a la desinversión ferroviaria. Estamos hablando de que Extremadura por ejemplo tiene una carencia de comunicaciones importantísima y la apuesta es llevar el AVE a Extremadura. Llevar el AVE a Extremadura querrá decir que las personas que viven en Badajoz o en Mérida probablemente lleguen mucho más rápidamente a Madrid pero no debemos de olvidar que todo el resto de paradas que hay en esta línea van a quedar sin servicio. Por tanto llevar el AVE a Zamora por ejemplo llevar el AVE a Galicia a Extremadura o a cualquiera de estas zonas no es ningún beneficio es condenar más a la España rural y vaciar más la España vaciada. Iba a hacerte una pregunta respecto a esto porque por ejemplo yo tengo cerca de mi población pues había una parada donde había trabajando tres o cuatro personas ahora mismo yo si quiero un billete lo tengo que comprar online y encima me tengo que esperar a saber que viene que le tengo que coger o no porque dentro de mi cultura o incultura en cuanto a darte más de trenes me puedo equivocar entonces ¿qué supone el AVE para las zonas rurales nos perjudica mucho? Evidentemente si seguiéramos con el tren convencional tendríamos más puestos de trabajo por ejemplo ¿en qué nos puede afectar las zonas rurales? Sí evidentemente primero en los puestos de trabajo el AVE lo que ha supuesto es condenar muchísimas estaciones como decíamos anteriormente en 2013 se cerraron 172 estaciones y 165 más se quedaron con una sola parada al día el 1 de enero de este mismo año de 2020 se cerraron 147 estaciones también se quedaron sin servicio y sin personal de ellas para intentar llegar a un consenso y desde Teruel existe por ejemplo se llegó a un acuerdo con el Estado para reabrir esas 150 estaciones al menos durante seis meses el gobierno el gobierno no ha cumplido su promesa y solo ha reabierto 27 y además ha sido con trabajo precario o sea no ha sido con personal ferroviario sino con contratas ferroviarias que evidentemente pues disminuye la calidad del servicio tienen menos formación y evidentemente todo eso se nota después en la calidad del servicio y a veces incluso en la seguridad por tanto no hay ningún beneficio primero en el plano laboral pero tampoco a ninguna de las poblaciones podremos ver desde la España rural desde la España central desde las zonas más desfavorecidas que pasa el AVE a 300 o 350 kilómetros por hora pero no para en nuestras estaciones por tanto el AVE es una mala noticia incluso para las zonas por donde pasa bueno yo una cosa que se ha abordado aquí esto este tema del AVE parece que estamos preparando el AVE para que vengan de otros sitios trenes de China y estamos inmersos dentro del ferrocarril en una crisis yo lo llamo crisis porque para mí es una crisis lo que está pasando que se acoge a la liberalización es una palabra que estoy harto de escuchar la liberalización de todo lo público en el ferrocarril también nos llega la liberalización esa liberalización que realmente está ahondando y está creando una crisis porque está preparando el mundo ferroviario está preparando todas las líneas para que vengan algunos trenes de fuera y sin embargo a los pueblos los está dejando les importa más bien poco los está dejando con las estaciones cerradas ¿qué es lo que opina o sea qué es lo que qué es lo que significa la liberalización del ferrocarril con respecto al futuro del ferrocarril? bueno la liberalización es la palabra mágica que se está utilizando estos últimos años junto con el AVE y bueno con la excusa de que son premisas obligatorias desde la Unión Europea lo que nos están vendiendo es una liberalización para que haya un mejor servicio para que haya competencia entre varias empresas y que así puedan bajar los precios la realidad es otra muy distinta cuando hablamos de liberalización tenemos que hablar de pseudo privatización en el año 2005 entró en vigor la ley del sector ferroviario una ley del sector ferroviario que en 1997 ya presentó un anteproyecto de ley el gobierno del PP el ministro Álvarez Cascos en aquel momento y que como decíamos el 1 de enero de 2005 entró en vigor lo que hacía esa ley del sector ferroviario era ya asentar las bases de la privatización pero en este momento solamente se liberalizaba el servicio de mercancías lo que hacía era dividir una empresa pública como Renfe en dos empresas en principio públicas también Renfe Operadora y Adif pero ya susceptibles de liberalizar o privatizar parte de ellas si hablamos de las mercancías una pregunta una pregunta perdona que te interrumpa porque esto separaron la antigua Renfe en Renfe y Adif ahora mismo son más aparte de Renfe y Adif hay más empresas dentro de la misma empresa ¿no? se ha seguido troceando se dice que desde Europa pues obligaron a separar a separar la empresa pero eso pasó en toda porque si era de Europa tendría que haber pasado en todos los países igual ¿todos los países se separaron y han troceado todo el ferrocarril? ¿o aquí en España entre unos y otros nos engañaron un poquito? Bueno en principio se separó Renfe en dos empresas luego en 2013 en un mismo consejo de ministros o sea no hubo que aprobarlo en el Congreso ni nada en uno de aquellos viernes negros que nos acostumbraba el gobierno del PP también en 2013 se subdividió Adif en dos empresas Adif Alta Velocidad y Adif Convencional y la empresa Renfe se subdividió también en cuatro empresas Renfe Viajeros Renfe Mercancías Mantenimiento del Material y Rosco que es una empresa que alquila el material o alquilaba el material a las empresas privadas que pudieran llegar en aquel momento pues prácticamente estábamos según el gobierno español obligados a hacer la realidad es muy distinta la realidad es que las leyes europeas tanto el libro blanco del ferrocarril como el libro verde del ferrocarril que son una apuesta decidida por el ferrocarril entre comillas lo que hacen es profundizar en la liberalización en el en un pilar técnico y un pilar de gobernanza que podría haber sido un buen momento para unificar todas las normativas y unificar también la normativa laboral pero que ha dejado al pie de los caballos la mayoría de los trabajadores y trabajadores del ferrocarril que tendrán que peleárselo en sus propios países de una manera muy básica lo que hemos hecho en España es adelantar los plazos puesto que en el resto de Europa todavía no están en este proceso liberalizador que estamos en España hablábamos de que las mercancías se liberalizaron en 2005 y que el porcentaje de mercancías era del 11% en aquellos años y que ahora es del 2,2% o sea hemos pasado de un 11% a un 2,2% de mercancías transportadas por ferrocarril por tanto la liberalización no ha traído nada bueno a las mercancías que se han perdido muchísimos trenes solamente en el año también 2013 que fue un año fatídico para el ferrocarril se suprimieron 1.500 trenes de mercancías 1.500 trenes de mercancías que pasaron a operar en algunos casos empresas privadas también por ferrocarril pero en muchísimos casos pasaron a la carretera 500.000 toneladas de mercancía pasaron a la carretera 40.000 camiones más circulando por nuestras autovías y por nuestras carreteras estos 40.000 camiones diarios suponen un coste energético importante pero un coste energético que le es muy beneficioso al Estado puesto que el combustible que se llenan los depósitos de los camiones al día siguiente llega a las arcas del Estado pero esto supone una cota de dolor importantísima en las carreteras en cuanto a accidentes pero además supone muchísimas toneladas de CO2 a la atmósfera que repercuten en nuestra salud también y estamos carbonizando todavía más el transporte por tanto la apuesta por la liberalización en el caso de las mercancías ha sido muy negativa el 20 de enero de este año va a entrar la liberalización también en el transporte de viajeros por ferrocarril lo tenemos a prácticamente un mes vista puede subir alguna modificación en cuanto a la emergencia sanitaria del COVID pero evidentemente si no es ahora este mes será en un plazo brevísimo lo que va a suponer esta liberalización del ferrocarril va a ser que empresas privadas entren a operar el ferrocarril paradójicamente van a ser empresas privadas operadas o al menos con estrategias conjuntas con operadores públicos de otros países como pueden ser en este caso Italia o Francia o sea que estamos dando el negocio que nos ha costado tantísimo dinero 60.000 millones de euros más lo que quedan por gastar a empresas privadas o a empresas públicas estamos sociabilizando las pérdidas y estamos privatizando los beneficios les vamos a dar los mejores surcos o sea los mejores trenes los mejores trenes porque están en los mejores horarios los que van llenos con más del 80 incluso el 100% de ocupación y Renfe o sea el Estado se va a quedar con los peores trenes los que llevan una ocupación muy baja por tanto les vamos a dar un beneficio en bandeja y nos vamos a quedar con las pérdidas o sea vamos a incrementar todavía más esta brecha y esto estamos a punto de asumirlo o sea se aprobó ya en 2017 se volvió a a ratificar en 2018 y va a entrar en vigor como decíamos este mes de diciembre no estamos a tiempo de revertirlo pero si estamos a tiempo de tomar medidas y para eso insisto lo que proponemos desde muchísimas organizaciones es abrir un debate para que la ciudadanía decida cuál es el modelo de ferrocarril que quiere para los próximos años me parece bastante curioso ¿verdad Diego? y yo creo que este tema da para mucho para mucho que hablar creo que vamos a hacer bastantes programas respecto a al ferrocarril en sí tú como como experto Diego de este tema creo que podremos sacar mucha chicha de aquí ¿verdad? sí porque además además nos vamos a traer y ya le vamos poniendo los dientes largo a la gente si hemos visto que Juan Rabón Ferrandi es una Juan Rabón Ferrandi Breso o Breso ¿no? Breso que lo pueden ustedes buscar por internet y se darán cuenta que vamos nos hemos traído de las mejores personas para este programa de las mejores personas van a venir también personas que están muy metidas en el asunto porque entendemos que y así cuando lo propusimos de Onda Barricada hacer un especial intentamos coger lo que nos parecía que era la mayor estafa una grandísima estafa que está metida que es todo el mundo de todo este mundo del ferrocarril las privatizaciones y sobre todo la construcción del AVE que nos lo venden como la panacea y sin embargo es una pura estafa porque como estamos viendo es quitar el tren de parada en los pueblos para meter unos trenes suntuosos porque en definitiva todo el que se lleva dinero ahí las grandes constructoras se están llevando un pastizal los bancos que financian a las grandes constructoras se están llevando un pastizal y si miramos los papeles del señor Bárcenas de ese señor B que le daba al señor Rajoy o punto Rajoy o como se llamara en sus papelitos que aparecen ahí curiosamente muchas de ellas están construyendo construyendo toda esta infraestructura y esto hay que sacarlo a la luz y lo que encontramos es que en los medios nada más que salen que salen toda toda esta historia yo personalmente me gustaría que el final lo pudieras dar tú como usuaria desconocedora de un poco de toda esta historia y yo al amigo Ferrandi sí que le diría que yo voy a decir una pequeña reflexión sobre todo esto y le pediría te pediría que dentro de un momento bueno en un minuto lo que se te haya olvidado que lo puedas decir ¿vale? y dejamos que Leo termine como usuaria del ferrocarril desde un punto de vista de la usuaria del ferrocarril yo mi reflexión sobre lo que le he escuchado aquí a mi gran amigo y especialista en el mundo del ferrocarril y de la comunicación Juan Ramón Ferrandi es con lo que me quedo de todo esto es lo que ya he dicho esto es una estafa en la estafa del AVE en la estafa del ferrocarril pero la del ferrocarril que ellos quieren no la del ferrocarril público, social, sostenible y seguro que es la que defiende el modelo que defiende la CGT desde sus inicios un modelo que es un tren de todos y para todos de todas y para todas un tren que nos permita parar en todas las estaciones y que nos permita poder viajar de manera más o menos económica porque el tren es económico gasta mucho mucho menos energía que cualquier otro medio para transportar grandes masas de personas y fundamentalmente hay muchos datos que la ciudadanía desconoce y que esconden todo esto por eso creo que hay que saber mucho de lo que nos están quitando hay que conocer mucho todas estas obras faraónicas que es lo que se esconde de tarde todas estas obras faraónicas porque nos jugamos mucho nos jugamos muchísimos dinero y al final la gente como aquí en España estamos acostumbrados a los trenes de una determinada manera parece que en todo sitio es así y si yo le preguntara a mi hijo que está harto de ir a Europa ha ido muchas más veces a Europa en su corta edad que yo en toda mi vida bueno pues él me lo dice dice papá es que yo voy por toda Europa y voy en tren y tengo trenes súper baratos tirados de precios que llegan puntuales que me dejan en las estaciones que quiero van parando son trenes cómodos y aquí en España cuando tengo que ir bueno es que cojo una vez es prohibitivo no puedo irme con mi amigo porque mi amigo ninguno se puede pagar el dinero que hay por lo tanto nos quedamos con eso hay que conocer para saber realmente lo que significa lo que están haciendo y esto es una estafa una estafa muy bien camuflada que ya lo hemos visto con el corredor mediterráneo y lo hemos visto con el modelo AVE y lo estamos viendo cada día que salen los empresarios a hablarnos de lo bueno que es este modelo de AVE por lo tanto no nos dejemos engañar por las apariencias porque creo que nos están engañando esa es mi y bueno y ya en lo laboral ni te digo yo entré con 80.000 personas más o menos 80 o 80 y tantas mil personas ferroviarias y ferroviarias y hoy en día antes era una empresa hoy en día somos 7 empresas y estamos ni 20.000 así que que nada muchísimas gracias y bueno te dejo que hagas tú esa reflexión y por último ya Leo termina con la reflexión de la usuaria del ferrocarril bueno con un minuto ya te digo que es imposible ante todo lo que no he podido contar espero que haya muchas más ocasiones me gustaría recalcar tres cosas que creo que son importantísimas nos van a intentar vender que la privatización va a ser una buena noticia para los usuarios y usuarias que van a ver cómo bajan las tarifas que va a haber más competencia y demás lo que vamos a hacer es pagar trenes más caros puesto que las empresas lo que van a hacer es intentar tener una cuenta de resultados saneada por tanto vamos a pagar el billete incluso más caro pero vamos a tener menos calidad porque las personas que van a trabajar lo van a hacer de una manera precaria para que las empresas puedan ganar dinero además esto va a suponer una merma de la calidad del servicio pero además de la seguridad y cuando hablamos de que el Renfe en este momento o el ministerio está apostando por el ferrocarril de una manera parcializada cuando le haga una empresa privada evidentemente lo va a hacer bajo criterios economicistas y no va a ser un servicio social nosotros tenemos un lema que lo vamos arrastrando desde hace 30 años porque creemos que está igual de actual que cuando nació un ferrocarril público social seguro sostenible accesible y de calidad y creemos que esto hoy en día está igual hay una propuesta para que el tren sea gratuito y no es ninguna barbaridad puesto que los mil millones que el estado da a Renfe para explotar el ferrocarril se verían triplicados si todas las personas que utilizamos el ferrocarril aumentáramos evidentemente y evitáramos las congestiones en las grandes ciudades y evitásemos las toneladas y toneladas de CO2 que van a la atmósfera eso además tiene una repercusión en el medio ambiente importantísima incuentificable prácticamente tiene una una repercusión también en el mobiliario urbano de las ciudades que supone un deterioro grandísimo en puentes edificios y demás y además tiene una cota de dolor importantísima en cuanto a enfermedades por tanto hay muchos hospitales más de los que tendríamos si tuviéramos un futuro mucho más sostenible o si así apostaríamos por el ferrocarril o sea que según unos expertos la gratuidad del ferrocarril podría suponer al estado un ahorro de 3.500 millones de euros muchas gracias Randy y bueno gracias Diego también bueno pues me voy a quedar yo con mis minutillos que sabes tú que me gusta mucho llegar un poco al corazón al sentimiento yo pienso mucho en estas personas mayores que no saben moverse que hace dos días podían coger un tren en la puerta prácticamente de su casa y que ahora pues no tienen esa posibilidad nos estamos cerrando las puertas a eso nos estamos cerrando las puertas a que disfrutar ver tren porque a mí me gusta coger un libro y digo bueno pues no tengo cobertura en un móvil que me da igual que es el momento de coger un libro de disfrutar de mí disfrutar de un buen de un momento y no esa rapidez ese estrés tengo que llegar en dos horas creo que hay muchas cosas positivas que nos pueden llevar a apostar por el tren convencional tenemos que mirar por todo y por todas no solo por las por las grandes empresas que tienen gente con mucho dinero que quiere viajar rápido y como dices apostar por por inversiones de futuro a grandes escalas yo me quedo más con la cercanía con vamos a apostar porque las mujeres que somos también las más afectadas que por desgracia somos las que no tenemos el mejor carnet de conducir en la mayoría sobre todo las personas mayores y no pueden viajar y estamos cerrando las puertas a muchísimas cosas a muchísimas tanto en mercancía también porque la vida que le puede dar a un pueblo el que se pare el tren en esa estación no es la misma que vaya viajando de ciudad en ciudad nos van aislando es la visión que yo tengo como usuaria yo apuesto por el tren público y social como bien estáis diciendo espero que todos y todas comprendamos la importancia de apostar por el tren convencional y no dejarnos engañar así que hay que dar mi reflexión y pues nos vemos en otro momento buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos en otro programa pues nada hasta luego y muchísimas gracias amigos a vosotras salud a vosotras 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 Gracias.